El desmadre es su especialidad y con placer a su masa, lo que más les importa, su temor al peligro. Arrematando lo que les pertenece desde 1995, los más taquilleros y grandes de México y Estados Unidos. ¡Es mi amor, no me voy a matar! ¡Dejeme matar! ¡Si no puedo matar! ¡Dejáete de amar! En 1995, de ahí pa'l real, los bailes y las barrandas son suyos, con unas canciones para olvidar las penas. ¡Y entrarle a lo que hará con todo! ¡Dejáete de la verde! ¡De que no termine el desmadre! ¡Vamos locos todo de ayer! ¡Él! ¡Ellos vienen a darle con todo! ¡De que no termine el desmadre! ¡De que no termine el desmadre! ¡De que no termine el desmadre! ¡Uno tengo peces viejas para hablarnos de sol y de que ya nunca se les va a olvidar! ¡Rejame tanta llanta! ¡El estreno no tiene nada! Y tú te acercas con paz y de la ventana de vulcanas Vamos con mi primación, que se miren los ojos Le dije a mi camarada de tiempo, a mi no Otro de 18 minutos, y son de arreglada Tienen la sangre caliente, la sangre caliente Y son la ventana de brazos a la piel Daño en muertos, dichas moradas Nos dimos para un adicto, para seguirnos de nada Son la toda, son la toda madre Son raza, y vienen dispuestos a que les quites tus ganas De divertirte y pasarla en grande Parece que está bien el mundo dentro Y una de las conchilladeras Es el parque, no los hallo, porque si los hallo No lo voy a chingar Y yetos Y yetos Y yetos Con ustedes Y yetos Y yetos Y yetos ¡Vamos a la clica! 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 ¡Vamos a la clica!